Unam Chicago presenta 5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta nueva cápsula de 5 minutos de nuestra historia. Soy Rubén Ruiz, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y este es un proyecto de colaboración entre la Unam Chicago y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Una de las aportaciones más importantes, más significativas de México al arte y la cultura universales ha sido el muralismo. Ese movimiento pictórico que se inició en la década de 1920 y que cobró gran fuerza entre los años 20 y 30 del siglo XX. Ese movimiento intentaba llevar a la gente, llevar al pueblo el arte, es decir, que no se concretara este, que las pinturas no fueran solo pinturas de caballete, que se cuelgan en una sala para el disfrute de unos cuantos privilegiados, sino que esto lo conociera la mayoría de la gente y se llevara un mensaje con esto. El movimiento muralista estuvo conformado por artistas plásticos que llegaron a alcanzar un gran renombre y que podrían considerarse artistas de avanzada, de enorme preocupación social. Les interesaba sobre todo enseñar a la gente que el mundo que les rodeaba era un mundo que estaba en una constante transformación y que sufría o vivía una serie de cuestiones, de limitaciones, de distintos procesos que se presentaban a la vida de la gente. Por ese motivo, por ese motivo, fue que llegaron a cubrir grandes muros en México y en un momento determinado empezaron a alcanzar renombre mundial. Justamente uno de ellos, Diego Rivera, alguien que se había formado primero en Francia ya a principios del siglo XX y que había logrado adquirir una maestría técnica muy impresionante, fue invitado a colaborar entre 1930 y 1932 en tres distintos proyectos en los Estados Unidos. Por una parte, en Nueva York, para pintar un enorme mural en la entrada del edificio Rockefeller que se estaba construyendo en ese momento, por el Museo de Arte Moderno de Nueva York también le encargaron unos paneles, en California, en San Francisco también le encargaron unos murales, y el Instituto de Arte de Detroit le encargó una obra que expresara de alguna manera la fuerza industrial que tenía en ese momento esa ciudad de Michigan. ¿Qué fue lo que se le encargó? Se le encargó un gran mural en donde tuviera un papel central la industria automotriz, y justamente por eso el patrocinador fue la fábrica Ford. Edsel Ford aportó 20 mil dólares, que era muchísimo dinero de la época, para que se hiciera este mural. Se le dedicó, se le destinó un espacio muy amplio dentro del edificio del Museo del Instituto de Artes, y se le dio prácticamente plena libertad de expresar lo que él quisiera. Lo que hizo fue estudiar algunas de las facetas de la modernidad, y entre esas facetas estuvo el proceso de producción de autos Ford, ya muy tecnificado en ese momento, que estaba muy bien integrado, pero no solo eso, también pintó algunos elementos que hablaban de los adelantos científicos. Por ejemplo, dedica un panel a la producción de vacunas, la parte, digamoslo así, positiva de la ciencia y de la producción farmacéutica. Por otra parte, pintó también la producción de gases tóxicos, que fueron muy utilizados en la Primera Guerra Mundial, y frente a los cuales se necesitaban utilizar unas máscaras antigas muy aparatosas que cubrían toda la cara de quienes las utilizaban. Diego Rivera alcanzó un enorme éxito con este mural, él mismo consideraba que fue el mural más acabado, con mayor posibilidades expresivas que él hubiera pintado. Esto querría decir, si es cierto, que el principal muralista mexicano no está en México, sino está en el territorio de los Estados Unidos. Con este elemento en mente, tendríamos que pensar entonces el enorme aporte que pudo haber hecho este hombre, un pensador de izquierda ciertamente, pero que fue acogido por algunos sectores muy importantes del capitalismo norteamericano, también para expresarse. Él expresó no solo el avance de la técnica, el avance de la industria, sino ahí también expresó la capacidad humana de transformación del mundo que le rodea. Y tal vez esa sea una de las aportaciones más grandes de Diego Rivera. Esta ha sido una nueva aportación de cinco minutos de nuestra historia. Soy el profesor Rubén Ruiz Guerra y los esperamos para la próxima. Gracias por ver el video.